Croquis está compuesto por un robo grande y cuatro robos pequeños. El grande es para jugar con todo el tablero completo y los cuatro pequeños para cuando jugamos con los tableros individuales. Tenemos un tablero de control que nos permite al docente hacer la codificación que posteriormente vamos a trabajar con las niñas y los niños. Tenemos 16 cuadrículas de color gris que juntas componen el gran tablero de croquis, pero que cada una a su vez es una grilla de trabajo para cada niño de manera individual. También tenemos las tarjetas de codificación que estas nos permiten que los niños puedan programar sus movimientos en el tablero. Un punto de salida y un punto de llegada que lo marcamos en la posición de los tableros individuales cuando jugamos croquis. Y tenemos una serie de tarjetas pequeñitas que nos permiten recrear el universo de croquis, que sirven para poner obstáculos, generar límites, para que los niños y las niñas vayan haciendo sus recorridos. Tenemos unas fichas imantadas que nos permiten organizar nuestros movimientos con el docente en el tablero de control. Utilizamos las cuadrículas y a cada niño le damos una. Aquí en el tablero de control el docente va a configurar el reto que quiere trabajar con los niños y los niños y los niños lo van a trabajar directamente en la retícula. Vamos a poner un reto. Queremos que croquis se mueva desde el punto de salida al portal de llegada. El docente debe configurar en su tabla de control cuáles son los movimientos que necesita para llegar allí. Entonces los niños tienen que codificar con estas tarjetas los movimientos que necesita para que croquis llegue hasta el portal. Los niños tienen que tener claro que este robot no se mueve si no hay una codificación previa. Entonces, enfrente del tablero, los niños deben poner las tarjetas en el orden que consideren que se necesita para resolver el reto. La tarjeta verde implica avanzar. Cada tarjeta avanza un espacio. Entonces mira lo que pasa aquí. Avanza, avanza, gira a la derecha, avanza, avanza y creo que quizás llegaba al portal. Queremos invitar a todos los docentes del país a jugar croquis PC para fortalecer el pensamiento computacional desde el juego con nuestras niñas y niños.